Casos de la vida real ¿Será que hay envidia? En Guatemala juzgue usted Un minuto después ¿Qué tal vecino? ¿Qué tal paisano? ¿Cómo está? Pásele bien, bien aquí Batallando la vida Aquí se le gana, aquí se le gana ¿Qué tal paisano? ¿Qué tal? Vamos a ver Pásele, pásele Tenis, tenis originales Originales De Estados Unidos ¿Por qué está igual que yo? Aquí es libre al desligo Aquí no vamos a estar alegando Aquí respetar Cada tiene su negocio Yo lo hice primero Pásele Llévenle, llévenle los tenis Pásele, pásele Tenis, 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 tenis ¿A 80, 80 los tenis? Señor, señor Venga, señor Venga, venga, venga Tenis a 80, 80 Venga, venga Este, ¿cómo tienen los tenis? Mire, este que está a su tamaño Lo voy a dar en 50 que tal 50 que tal para usted Llévenlo ahorita Ahorita dinero Señor, este, papayito Venga, venga Mire, tenis a 40 Le doy a 40 Mire, este es fila El de aquí es lava Lava, no sé qué es Fila, papayito 40 pesos Lleve ahí 40 No, 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 no Se dice engañar Este es macho a filo Este no Este es de guate Este no sirve Este es Levi's Le doy en 20 pesos Siempre, ahorita Págueme ahorita Saque su dinero Saque su dinero Ahorita Deme los 20 Lo va a jarrar Pero págueme rato Péreme, péreme Péreme No, pastor No, no, no Hay caso Esta tía no sirve Mire, este tenis Es N N de quien no va a pagar Mi mierda Pues no va a pagar nada Llévenlo Así que Llévenlo usted No paga mi mierda No, no Mire, don cotonete Este dice No, no lo lleve Este no sirve Mire, llévese Este 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 Gratis De una vez Y chucho el señor Quiero y se lo lleve Pero ahorita No lo quiero ver Pero ahorita, ahorita No, don patrón Don cotonete No te vayas No te vayas Mire, dale bien Tire toda esta mierda Listo Esta mierda Para empezar Le voy a dar Estos dos más Lleve toda esta mierda Llévelo Pero vayas Una vez Hoy si Rematamos todos Y también lleve 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 A puta Dios Mierda Sí Lo vendimos Todos Puta Mi costal Mira Vacío Gracias a Dios Es que Dios Nos ha bendecido Buena El señor Es mayorista Pues mira Que vienen a cobrar El puesto Puta ¿Te pagaron? Perdón ¿Te pagaron? 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 Gracias por ver el video